A darle con todo pues Miguelito Vamos Miguelito en 3, 2, 1, venga No me dejas bien de hablar Y piensas que soy culpable Si te adoraste de mi ¿Qué caso tienes de carácter? Pobre de tu corazón Que la duda es tu enemiga Pues me crezco al que dirán Y lo a lo que yo te diga Lo que te fue el temporal Eso también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De eso no entendía nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Y las cosas malas que parecen malas Y las cosas malas que parecen malas Con todo Miguelito ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.